Bueno, continuamos en este informe de cómo está el río Cañonalejo, cómo está la quebrada de Guarrús. Hoy domingo, 12 de noviembre de 23, con una temperatura ya de 28 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia. Estamos pues mostrándole cómo está el río Cañonalejo después de la lluvia del día anterior y posible lluvia de hoy. Si llueve más, este río se va a crecer y nosotros estamos pues desde el embalse del río Cañonalejo contándoles hoy 12 de noviembre cómo está el nivel del agua de este río Cañonalejo, uno de los 10 ríos tuterales de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica. El río Cañonalejo fue en algún momento una amenaza para el suroriente de la ciudad porque cuando se crecía el río se inundaba los barrios del suroriente de la ciudad, Marilón Ramos, Periquillo, La Unión, San Juan, Tadeo, La Independencia, el barrio Boa Blanca y demás. Y estos postes que usted ve allá, esta estructura que usted ve dentro del río, estos pilotes eran los pilotes que sostenían las esclusas para que pasaran lentamente por el canal, pero este trabajo no sirvió y no fue sino hasta la década del 80 cuando se hizo el embalse y ahí sí funcionó la prevención para no que no se inundara los barrios del suroriente de la ciudad como Periquillo y demás. Este es el río Cañonalejo, hoy 12 de noviembre de 2023, hay amenaza de lluvia, posiblemente vaya a crecer este río en las horas de la tarde o la noche de hoy, domingo 12 de noviembre de 2023, vamos a seguir cubriendo el fútbol acá en la barria de Siloé, después de haber cubierto la trepatón Siloé de 2023 en horas de la mañana. Siloé es Silitev en YouTube, Siloé es Silitev en el Facebook.